Patea una pelota No me gusta, vamos a poner una chica ¿Por qué no? Patea una pelota Contra un arco Ah, vale Con una velocidad inicial De 13 metros segundos De 13 metros segundos Y con un ángulo de 45 grados Ahí está Y con un ángulo de 45 grados Este me gusta La portería está a 13 metros Tiempo en llegar a la portería Si es gol Ya que el cambio De la portería Picaría por primera vez ¿Cómo? Tiempo en llegar a la altura Si Si es gol Pero pasa a ver si es gol Tiene que saber la altura Bueno, ahora vemos ¿Y a qué distancia del arco Picaría por primera vez? ¿Botaría? ¿Enterrá? No, tú tiras Con un ángulo Y la pelota sigue una parábola Pasa así Entonces depende de donde esté la portería Si es gol o no Si está aquí No es gol Si está aquí Tampoco Entonces, sabiendo eso Tenemos que ver Se supone que los 13 metros Fueran estos A qué altura está los 13 metros Para ver si es gol O no es gol Si está por encima de la Del larguero Es gol Y si no No Entonces yo Yo lo tengo que plantear Yo tengo que decir Sistema de referencia Aquí Empieza todo Todo lo que vaya para arriba Es positivo Aquí está el cero Y Y lo primero que voy a hacer Es descomponer la velocidad Si yo tengo una velocidad inicial Que son 13 metros por segundo Y tengo un ángulo Que son 45 grados Entonces yo lo primero que hago Es coger esa velocidad Y descomponerla Estos son 45 grados Y va a tener Una componente X Velocidad inicial en X Para acá Y una componente Y Velocidad inicial en Y ¿Vale? Entonces, ¿Cómo lo descompongo? Pues la velocidad inicial en X Es la velocidad inicial por el coseno del ángulo Porque este es el cateto contiguo La componente X es el coseno Y la velocidad inicial en Y Es la velocidad inicial por el seno del ángulo Sería 13 por coseno de 45 Y 13 por seno de 45 Las dos van a coincidir Porque el seno y el coseno de 45 coinciden 9 con 19 metros por segundo Entonces tengo Eje X El eje X no cambia la velocidad Es un movimiento rectilíneo uniforme Y en el eje Y Si cambia Sube y luego baja Movimiento rectilíneo Y frumento acelerado Entonces Solo hay una ecuación En el eje X Que es la distancia Y la distancia inicial Que es 0 Más la velocidad en X Que es 9,19 Por el tiempo Si puedo calcular Lo que avanza la pelota Ahora en el eje Y Tengo más cositas Voy a poner primero la velocidad La velocidad en Y Es la velocidad inicial en Y Más la aceleración por el tiempo La aceleración es negativa Es menos 10 Voy a poner menos 9,8 Que si no luego Me echa a los perros Y dicen Ah, es que pone 10 Y luego ¿Qué? ¿Por qué? Vaya por 10 Y luego la altura en cada momento es La altura inicial Que es 0 Más la velocidad inicial en Y Ojo cuidado Por el tiempo Más un medio de la aceleración Menos 5T cuadrado Medio por menos 10 Menos 5 Y ahora ¿Qué hago? Con esto ¿Me lo como con papa? No Lo primero que quiero saber Es si es gol ¿Vale? Y la portería está a 13 metros Entonces lo que hago es Sabiendo Que X final es 13 metros Pongo Pongo Donde pone X Pongo 13 Y veo el tiempo que tarda en llegar A 13 metros Tú te sabrás 1,41 segundos Tú te sabrás la altura de una portería ¿No? ¿O no? Y ahora La altura a la que llega La altura a la que está Cuando ha llegado a 13 metros Cuando pasa por la línea de portería Es 9,19 Por 1,41 Menos 5 Por 1,41 al cuadrado 3,05 metros Pues yo creo que Una portería es menos De hecho 3,05 es la altura A la que está el aro de balonceta ¿Tú sabes la altura? ¿El qué? Entonces no es gol Se pasa pero vamos Pero un montón ¿Seguro? Yo lo voy a buscar Yo si no es que no duermo A altura De una portería De fútbol Anda, ya tenemos tiempo Anda, en Wikipedia viene arco Bueno, ¿qué hacerá? 2,44 de alto Perdón El gol no es Pues ya sabe Quien lo ha escrito 2,44 No es gol Esa es la primera condición Ahora, ¿cuál es la segunda? No, pero esto ya es otra cosa Esto ya lo hemos hecho No es gol Lo pasa por encima Y ahora te piden Cuando cae Aquí es otra condición Esto ya es otra cosa Pero con la misma fórmula Pero con otra condición La condición Para que esté en el suelo Es que la altura sea 0 Entonces yo me cojo y pongo Aquí Igual a 0 Me queda Me queda 0 igual A 9,19 T Menos 5 T cuadrado Me queda una ecuación De segundo grado Incompleta De donde saco Factor común La T Y obviamente Hay dos instantes Lo que es 0 Cuando tiro la pelota T es 0 Cuando la tiro Está a una altura de 0 Y la otra es cuando cae Que sería 9,19 Menos 5 T Y T sería 9,19 Partido 5 1,238 Y ya sabiendo El tiempo que tardan Cae Puedo calcular La distancia Sustituyendo la T Aquí 9,19 Por 1,238 16,2 O 69 Metros Ya está Eso Fácil Fácil Pim Pam Pim Pam Entonces Que habría que calcular Habría que calcular La velocidad Para que den el larguero No Si tú quieres que den el larguero No puedes tirarlo Con la misma velocidad Tienes que tirarlo Con menos velocidad No, no Ah bueno Puedes cambiar el ángulo también Podemos calcular Calcula el ángulo Para que den el larguero Lo hacemos o qué Queda complicado Chau No 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 No